En el estadio Parque Osvaldo Roberto se abría la fecha número 2 del torneo Clausura. Racing recibía al Montevideo Wanders en un partido que iba a arrancar de esta manera para la visita, el remate. Y a los 12 minutos, la apertura del marcador, apareció Lucas Morales, el lateral derecho, que convierte su segundo gol consecutivo con la camiseta del Bohemio en este torneo Clausura. Con llegada sobre la media luna, el remate de pierna derecha, que vence a Odrio Sola, que en el arranque del juego lo ponía al Bohemio, ganando un tanto contra cero, que seguía intentando el centro y el cabezazo de Nicolás Rollón, que ahí se termina perdiendo arriba. Gana entre el punto penal y el área chica, la defensa que mira, pero el cabezazo exigido de Rollón se terminaba perdiendo afuera. Otra más para la visita. Que seguía generando peligro en el arco de Racing. Bon Tempo era quien aparecía para conectar de pierna zurda, una pelota que también se terminaba perdiendo afuera. Racing buscaba reaccionar en 32 minutos. Cabezazo que va hacia el medio del arco y Johnny Da Silva que finalmente se quedaba con ese balón. Nos vamos al segundo tiempo. El gol que cae para el equipo de Sallago. Pero el segundo asistente automáticamente levanta la bandera y anula lo que pudo haber sido el empate. Otra más para Racing que se volcaba en ofensiva. Un buen remate de Thiago Espinoza. Pero la pelota se abría demasiado. Le alcanzó al Bohemio que le ganó 1 a 0 de visita al equipo de Racing.